¡Aaah! ¡Chigüeña! ¡Vacate ahí! ¡Ciwawoo! ¿Has empezado el día con mal pie? ¿Te preocupa acabar de fontanero como tu padre? ¿No tienes novia? ¿Tienes novia pero se beneficia el fontanero de tu padre? ¡No preocuparse! En Wombat nos partiremos el culo comentando los vídeos más virales. Yo os he traído el primero que os levantará el ánimo. No hay mejor forma de aprovechar 10 segundos de fama, y él lo sabe. Clavado. Y es que hay asiáticos con vocación cómica desconocida y los hay de inteligencia sobrenatural, como en nuestro siguiente vídeo. ¡Guau! ¡Bueno! ¡Uhhh! ¡Esto parece difícil para mí! ¡Es una cosa! ¡Tienes un buen solucionador muy buen puzzle, pero no lo sé! ¡Tienes 10 segundos! ¡Para seguir hablando! ¡Muy bien! ¡Buena suerte! ¡Buena suerte! ¿Nuevo, bebé, buggy? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! El tipo deja a todos flipando. Tan listo que le sobran segundos. Vale, la primera es new. La N y la E no se le piten más. Y tampoco habla L, C, T, L, H, M, T, N y O. Tiene que ser el new baby buggy. Yeah, mi clave de inteligencia compensa mi minúscula pene. ¿New baby buggy? Mientras en Asia alimentan su agilidad mental a costa de su pequeño, en Sudamérica ceban a sus pequeños a costa de su agilidad. ¡Listos! Fíjate. ¡Y! ¡Fuera! ¡Vámonos! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, Ángel! ¡Toquen la línea, toquen la línea! ¡Hasta ya! ¡Hasta ya, Ángel! ¡Hasta ya! ¡Muy bien! ¡Ay! Niño beso tramposo. Ni por eso te libras de ser el último. ¡Toquen la línea, toquen la línea! ¡Hasta ya, Ángel! ¡Hasta ya! El problema, pancetita, es que tu entrenador no te toma en serio. Necesitas de un profesional que te levante el ánimo. Otra cosa imposible. Y yo tengo para ti el mejor. ¡Córrele, Ángel! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, Ángel! ¡Córrele, oé! Gracias por vernos. No os olvidéis de compartirnos con vuestros amigos. Nosotros os esperamos aquí con más vídeos virales la semana que viene, en Wombat.